Me imagino que ya has jugado a Semana Inglesa, ¿cierto? Vas a tener la oportunidad de elegir a tu empresa, pero la siguiente la ponemos nosotros. Ya saben que a mí me encanta el jueguito a la Semana Inglesa, que yo lo inventé, que yo lo puse y que otros se quieran venir a poner la corona. No va. Tú escoge. A quien tú quieras. A quien tú quieras. ¡Pano! ¡Ah, Pano! ¡Pano! 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 ¡Eso duele más que el ex de Queen! Por ahí tal vez piensa que tenemos un rollo como de novios o algo así y pues no se equivoca, o sea, no somos novios, pero pues Pano es la persona con la que he hablado últimamente. ¡Lunes! ¡Cachetada! ¡Tres, dos, uno, partes! ¡Cachetada! Queen dice que la bebecita ha sido una hipócrita con ella porque ella inventa que es amiga de Queen solamente para decirle que no se meta con los hombres que tiene ella. O sea, sí nos gusta el cagadero, pero eso ni tú lo entendiste. ¡Tres, dos, uno, domingo! Por el otro lado la bebecita dice que sí es amiga de Queen y que por eso ella está un poco molesta con ella porque ha sido una mala amiga y le ha bajado a sus novios. ¡Pero un buen beso, un buen beso! ¡Queen no veas eso! ¿Quién tendrá la razón? No lo sé y lo voy a investigar. ¡Team Bang! ¿Quién sigue? ¡Queen! 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 ¿Qué mejor que dos mujeres que tienen un tema por ahí por resolverlo con unos buenos besos? No, yo no juego con moscas muertas. Sorry, no sorry, pero no. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¡Wow! Pues obviamente no me iba a dar ni besos ni cachetadas porque me prendo y bye, Queen. Bye esas extensiones, bye esas pestañas porque desaparecen en dos por tres. Si no quiere que una mosca como yo ni me mueva. No, no es que lees conmigo. A mí me vale verga, güey. ¡Me vale verga! ¡Queen! 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 ¿De qué hablas? ¡Es una moscamuerta, güey! ¡Queen! ¡Queen! ¿Y tú? ¿Y soy la perra de la pavo también? Bueno, no, como cogí con Brandon ayer. Y eso es algo que no sepamos. ¡Ah, bueno! Eso ya lo sabe. Está perfectísimo. Si quieres ser amante, no hay pedo. Te lo juro, no hay pedo. Eres amante, no hay pedo. Te lo juro que no hay pedo. ¡Qué oso, güey! Te lo juro. No, güey. No hay pedo. Si quieres ser amante, no hay pedo, güey. Ya estás acostumbrada. ¡Candy! No pasa nada. A mí me dio la vergüenza llegar y decir, me cogí a tu vato, soy la otra, soy la infiel. ¡Qué oso, mija, quírete un poquito! Hay que ser chido, güey. Acaba de llegar, no quiero que se sienta atacada. ¡Todo bien! ¡Me vale verga! No te preocupes por mí, a mí me vale verga. Es que me das lástima, por eso me preocupo. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Hay que estar tan bien! ¡Hay que estar tan bien! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal!